2, 1 Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite Comenzamos Amigos, este es un piloto, una prueba, un capítulo 0 Como le quieran llamar a este proyecto nuevo Que vamos a llamar un podcast sin límite En esta ocasión tengo de invitado a un amigo, editor, camarógrafo Buen Richie, ¿cómo andas? Que buen intro, todo bien, aquí Pues me presento, bueno, más bien tú ya me presentaste a tu gente Como pueden saber, pues ya tenemos un ratito trabajando en tu proyecto Pues este puede ser la primera vez que alguien tiene contacto contigo, ¿no? Así es Como se van renovando las redes, pues salen nuevos videos, nuevos proyectos Y en este caso estamos arrancando con lo nuevo Pero para esa gente que no te conoce todavía Cuéntales un poquito de ti y de qué va tu canal actualmente Ok, mira, actualmente nos dedicamos a literalmente vivir una vida sin limitaciones Tenemos lo que son blogs, ya sea visitando cosas nuevas en la ciudad O viajes o alguna atracción turística que visitemos También tenemos algunos challenges, algunas personas que nos visitan Y que grabamos cierto contenido, pues como retos, cosas un poco más divertidas para entretenimiento Y pues la idea con este podcast es poder llegar a oídos y a visión, a ojos de otras personas Y que de alguna manera las personas también conozcan un poquito no solamente de mí Sino de la persona que esté al lado mío Que puede ser ya sea desde una persona con discapacidad hasta una persona exitosa Que nos cuente cómo pues la vida lo fue llevando a alcanzar esas metas Por ejemplo, ahí les puedes ir dando un spoiler a la gente Ya tienes ahí una lista de amigos en mente Que vas a invitar acá para que se vayan dando acá una idea de qué tipo de personas van a estar aquí contigo Así es, miren, en su mayoría la verdad son personas con discapacidad Personas que tengan mi misma condición Tengo afortunadamente muchos amigos que a lo mejor no todos se dedican a lo que yo Pero que pues también tienen una historia, ¿no? Y una historia que a ustedes les pueda interesar y que no solamente sea la mía También tenemos pues gente como personas tiktokers que han hecho un click Han hecho una amistad conmigo Y que estoy seguro que a ustedes les interesaría mucho la historia de estas personas Como les dije anteriormente, no solamente pues personas con discapacidad También pues pueden ser empresarios, personas del medio Que de alguna manera han batallado, han tenido historia Y tienen algo que contarnos y una experiencia pues para la gente Un deportista Hay un deportista Que llevan su cuerpo al límite Exactamente, qué bueno que mencionaste eso También tenemos la oportunidad de entrevistar a personas que participan en Juegos Paralímpicos Que es esto, personas con discapacidad que hacen deporte Entonces, igual van a estar viendo contenido externo al podcast en la cuenta Acerca de esto Y la idea también es muy diferente a lo que ustedes ven en otros podcasts Yo le comentaba a Rishi meter la idea de imágenes en el momento de lo que la gente está comentando Para que tengan una idea aquí les voy a poner una Así es Ok, entonces la idea es esa amigos En muchos podcasts que nosotros consumimos Pues son nomás dos personas platicando Pero a veces que están contando una historia O están contando una situación o una actividad Y pues uno nomás se la imagina Aquí la idea es que también lo vean Quizás sin audio Pero que ustedes también tengan la posibilidad de ver Por ejemplo, supongamos De tal ejemplo que me diste a mí de algún amigo con silla de ruedas Algún amigo Cómo se sube al carro Exactamente Por ejemplo, que alguien Incluso de cómo maneja una persona en silla de ruedas Si no tiene movilidad en las piernas Cómo es que lo hace Entonces la idea es también mostrar esa parte Y para que sea un podcast diferente Y literal y sin límite Sí Me parece muy bien esa idea Yo a veces sí me quedo con las ganas Por ejemplo, cuando veo Por muchos podcasts que vemos Que como dices están contando una historia Y tú te lo puedes imaginar diferente Y hasta que no ves las fotos O los videos a los que están referenciando las personas Exacto No te queda bien clara la idea Exacto Y por ejemplo, en este caso Como son tomas fijas Estás con tu amigo ese Que digamos No tiene movilidad en las piernas Siento que pues ahí no hay No es algo que va a ser perceptible Exactamente O sea, no lo podríamos simular en ese momento ¿Por qué? Porque pues estamos platicando No hay, pues obviamente están las cámaras ¿No? Entonces la idea es ya sea antes o después Grabar con esta persona Situaciones que se comenten durante el podcast A lo mejor se hace después Para tener una referencia, una base De lo que Saber de qué se habló De qué se habló exactamente Y qué contenido se le puede meter visualmente Yo también considero que sea después Después Porque si grabamos antes Van a estar condicionados a platicar de eso Exacto Y a lo mejor sale más robótico Porque ya sabes tú Igual se puede dar el caso De que no haya ese tipo de tomas ¿No? Porque por ejemplo Si estamos trabajando O platicando con algún empresario O con alguna persona Que pues simplemente no tenga una discapacidad Pues obviamente no más va a ser una charla O que simplemente el invitado no lo quiera Si no lo quiere grabar O no hay tiempo O no hay Puede que sea alguien que tú grabes de viaje La idea es que se le dé prioridad ¿No? Y que de alguna manera se puede hacer En el caso de que no se dé Pues igual a lo mejor es imperceptible para ustedes Pero sí me gustaría tener ese plus Para que todos ustedes puedan Básicamente es el plus en el video Pues porque generalmente el formato podcast es audio Es un podcast exactamente O sea por ejemplo mucha gente que lo va a ver en Spotify Entonces pues a lo mejor no va a tener acceso a esas tomas Que según esto ya se pueden poner videos Según esto ya se pueden Digo vamos a ver Que condiciones nos ponen por allá Pero básicamente es eso De lo que se va a tratar de amigos Espero pues lo apoyen mucho el proyecto Ok pues ya nos brincamos Hasta lo que estamos viendo ahorita Este por ejemplo Vamos a tratar de darle un poquito más De información a la gente De cosas que se van a poder encontrar aquí Pero una de las distinciones Como ya dijo Alex Va a ser las tomas del invitado A lo mejor haciendo su De lo que estén hablando La otra Otra cosa que tú digas Esto también nos diferencia Tampoco quiero que sea un podcast serio amigos Quiero que sea más como una plática entre amigos Que si la otra persona tiene una pregunta para mí La puede hacer con toda la libertad del mundo Sin necesidad de que sea una entrevista No es una entrevista Es una plática entre amigos Donde se despejan ciertas dudas de ambas partes Y que la gente también pueda tener Entonces obviamente yo voy a tener una lista Como de preguntas, de ideas para el invitado Pero no forzarlas a una entrevista como tal Que sea más como una plática Si salen prisas Pues qué bonito Porque eso le da más naturalidad A lo mejor uno que otro Pues si acá Entonadones ¿No? Puede ser Ajá Un especial así como Pues tomando También lleva a depender de tu invitado Exactamente Porque por ejemplo Si fuera ya un más adelante Uno donde se tenga que hablar más de ti Pues ahí entraría digamos yo En ese sí podemos de que tú y yo Este día nos echamos Exacto A lo mejor algo diferente No sé No siempre que sea el formato tan serio ¿No? Eso es una Eso es algo base Porque cuando se forzan las cosas Amigos Tiende a ser muy tenso el ambiente Entonces La idea es que sea Salga más natural Que sea una plática La otra cosa que también es bueno Mencionarle al público Es que Vamos a tratar de mantener Como que el equipo Lo más sencillo posible Para que sea móvil Porque por ejemplo Ahorita Estamos en el segundo piso De tu casa Exacto En el caso de tu De tus compañeros De tus amigos Que no puedan subir Lo vamos a tener que mover A otro lugar Y luego pues tú también Vas a estar grabando de viaje Para que sepan que va a ser Algo dinámico Exacto No se acostumbran Así como que un set Y no se acostumbran Tampoco al fondo No se acostumbran Va a ser un podcast literal Móvil Móvil Entonces Esa es la idea Darle más frescura Y obviamente Siempre tratando De tener la mejor calidad Amigos Eso No lo tengan en duda Estamos trabajando Tenemos equipo Detrás Saludos al equipo Está monitoreando el audio Que pues obviamente Es lo más importante En un podcast Pero no por ser Lo más importante Pues va a ser lo único Entonces Por eso les digo Va a haber Va a haber Contenido visual Va a haber contenido Humorístico Y sobre todo Pues una plática Entre amigos Pues eso es lo que van a poder Esperar del podcast Vamos a Ahorita se me vino a la mente Esto A lo mejor No lo habíamos platicado Pero me gustaría A lo mejor Que hables De lo que se viene Unas gorritas Amigos Una merch Fíjense Hace un tiempo Saqué Esta Pequeña gorra Como muestra Solamente Muestres A la gente Pues aquí tengo La otra cámara Y este Y vamos a sacar Otros diseños A lo mejor Si no les gusta Este Van a poder Tener otros diseños En sublimado También Entonces Pues ya pronto Los van a poder ver Por mi Instagram Por todas mis redes sociales Ya saben Cómo me pueden encontrar ¿No? Igual Pues esa es la idea Y se vienen Cosas muy buenas Amigos Y le estamos echando ganas Para que Para que ustedes También tengan Pues contenido Bueno De calidad Y sobre todo Que entretenimiento Y fuera Ahorita Solo has mandado Hacer gorras Pero si tienes Pensado A lo mejor Camiseta Me imagino Que la gente Lo que Incluso Incluso Los termos También pueden ser Opción Amigos Digo No sé No he visto Todavía Opciones Por allá Tengo Otro Otro Tipo De termos Entonces La idea Es esa No Solamente Son ideas Si sale Este capítulo Cero Dile a la gente Que me comente Es cierto Un buen punto No sabemos Si este capítulo Va a salir O no sabemos En cuánto tiempo Va a salir Puede que Puede que salga Después Ya ha empezado El proyecto Y Puede que salga Puede que salga En la conclusión Del proyecto O sea Cuando el Proyecto Ya lleve Un tiempo Y que digamos Pues hay que cortarle Porque sabemos Que no todo Es para siempre Puede que sea Puede que sea El último capítulo Oye Y tienes en mente Un número De podcast Más o menos De hecho De capítulos No tengo todavía Claro Si Si Lo vayamos A numerar De que Capítulo Uno Dos Tres O solamente Le pongamos El título A ese A ese Podcast Tengo varios invitados Ya en mente Pero Pues a ver A ver A ver Pensándolo bien Te estás ahorrando Un chingue de pedo No quitándole los números Sí Porque Te hacen Todos los podcast De que capítulo Doscientos Sí Exacto Y así También le quitas Continuidad Y sobre todo Las pláticas No están numeradas Exacto O sea Tú puedes ver Si hay 18 capítulos Puedes ver El 18 O el 2 Y no es que haya Así es Porque no se trata De De una serie De una serie Así es Y volviendo Ahorita se me vino Otra Otra idea A la cabeza Dejando Y recordando Lo que les dije Anteriormente De que Va a ser más Una plática La idea Es que ustedes También interactúen Con comentarios Con Respuestas De ustedes Y que a su vez También Pues agajen La botana Agajen La bebida Y se pongan A disfrutar Los no sé 40 minutos Una hora Hora y media Lo que dure Que se pongan A disfrutarlo Junto con nosotros Y que Y que sea Una plática No solamente De dos Sino de tres Cuatro O hasta cinco personas Sí pues siempre Considerando Que Que va a haber Un público Que no sabemos De dónde Te estén viendo Entonces siempre Tratar de hablar No chistes En local Exacto O cuando pasa Algo así Explicarlo Exacto Que se puede dar A que te conozcan más Exacto Digamos tú y yo Que nos conocemos Desde niños Y pues que nuestros hermanos Te se juntan Si nos ponemos A platicar De nosotros Sí Muchos Que no van a entender No Que no van a entender Y que a su vez Pues nosotros Tenemos que darles Una retroalimentación O darles un contexto De lo que estamos comentando Sí Pues cómo la ves Cómo vamos en tiempo De meter Quince ¿Está bien? Sí Ah, conejo Está bien Porque pues ya Ya abarcamos Lo que hay en el canal De qué va el podcast El proyecto nuevo este Y hasta tiramos El golazo El gol de la merch Igual No sé Termos Bueno Por lo pronto Tengo cosas Que me han regalado Y que yo he mandado Hacer por mi propia cuenta Pero para mi uso personal No tanto No tanto Para los demás Y estamos comenzando Con las gorras Entonces Pues a ver Qué se viene Al futuro Por lo pronto Pues el podcast Sin límite Ya es un hecho Y van a poder ver A distintos invitados Por acá Ya sea del medio O no sean del medio La idea también Es comenzar Con gente local Que gente Que no Que no tengan A lo mejor Ninguna Relación Con las redes sociales Pero Que también Tienen Pues algo Algo bueno Que aportarnos A nosotros Y sobre todo Una enseñanza Para ustedes ¿No? Que a lo mejor Están pasando Por una situación Parecida Y que digan O por lo menos Que se den una idea De tomar La decisión O de O de cómo De cómo Afrontarlo ¿No? Sí pues puede ser algo Hasta Entre motivacional O inspiracional Exactamente Que te Te puedes inspirar O sea no necesariamente Tú tengas el mismo problema Que la persona Pero dices tú Ah pues así Él con ese problema A lo aún así Le sigue echando ganas Y todo Exacto Lo mío es O sea te puede sacar A que hasta una Escuchar una plática Así te puede sacar De un hoyo En el que te encuentres Así es Más si le das Tú con humor Acá en lo que Está que encubres Con tus invitados Y todo ese rollo Porque Te lo digo Para experiencia propia Pues a veces Yo estoy así Como bajoneado Y me pongo a dar Un podcast de comedia Y te cambia Totalmente Y te cambia Totalmente Así es Entonces estaría bonito Que le generes Ese sentimiento A mucha gente Y de hecho En el nombre Podcast Sin Límite Eso es importante No lo quise Tanto encasillar A un podcast Sin limitaciones Como es el lema Del canal Sino Que sea algo Sin límite De que Podemos hablar Sin límite De que podemos Hablar de algo Que no tiene límites O de como la persona No se puso límites Para lograr Lo que Lo que obtuvo Entonces Referente Al 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 invitado Se le va a dar El contexto Necesario Y ya va a ser Percepción De todos ustedes A que O a quien nos referimos Sin límite En ese capítulo Yo creo que Ya quedó Bastante Bien ahí Explicado De donde venimos A donde vamos Y a donde vamos A llegar Si Bueno A quien sabe Sin límite No se Sin límite Hay una puerta Hay una puerta Veo una luz Al final del túnel Se llama Arito De Tik Toker Ah perdón Amigos Con esto Concluimos Este capítulo Cero Este piloto Este No se Este intento De podcast Así que Espero les haya gustado Dejen su comentario Si lo vieron Y si no lo vieron Pues no No pongan nada Porque no lo van a ver No lo van a ver ¿Cómo te van a encontrar En todas tus redes? Entré en mis redes sociales Y me van a encontrar Como Shalabelab X Elabelab Instagram Facebook YouTube Todas Todo aquí Aquí Mejor aquí Mejor aquí Mejor aquí Mejor aquí Aquí O mejor aquí Aquí va a ir El Richie Da Vinci Ah Richie Da Vinci Ahí me encuentran en Instagram En Instagram En Instagram Y pues El editor de las estrellas Aquí está la estrella más grande Así es Y la única Esa también es un plus No De que Yo tengo Yo me dediqué mucho tiempo A tener Canal Fitness Y tengo muchos amigas ahí Que también Gente también Del medio de este Que a lo mejor Yo no Yo no conozco Pero pues Que a lo mejor Puede ser interesante Para ustedes Incluso para mí En su momento Personas del ámbito musical También vamos a tener Pronto tenemos ahí Una grabación Con Con algo bueno Que se viene Digo Ya Seguramente Para cuando salga esto Si es que sale Ustedes ya Lo Como va a ser atemporal Esto Pues Si puedes decir Que A donde vas Si 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 Vamos a Vamos a ir A un concierto De Carolina Ross No Ah si O Carolina Carolina Aquí lo voy a poner Aquí lo voy a poner Mejor no lo ponga Mejor Verita No No No